Muy bien soy Youtube y hoy os ha gustado un nuevo video de Persona Tranquilo Continuamos con la historia, estamos en la noche del 18 de julio Hemos terminado los exámenes, nos vamos a ir de vacaciones todo el grupo Y bueno, hemos abierto la tienda esta de antigüedades que ya hemos cambiado pues Una katana que nos ha dado el jefe de la residencia Vamos a hablar con este, bueno este nos pedía 10.000 yenes, no tenemos dinero Y no tenemos nada que hacer, por lo tanto... Yo no se que sería... Un buen momento para ir a Tartaro La residencia querrían ir a Tartaro? Estaría bien subir de nivel algo en Tartaro Vamos a ver Pues ha abierto la camino, nos dijo Elizabeth, que se había desbloqueado el camino Sigue subiendo Y 6 lunas en teoría nos faltan La carta que tengo en la puerta está desreccionando Le he añadido varias cartas de arcanos mayores a lo largo de la baraja Y el orfante, el nivel de la persona que llevas equipada aumentará en 1 Como antes, la unidad del vínculo social de las fusiones aumentarán hasta que salgas de la Tartaro Estaba en donde tienes un momento Estaba en donde tienes un momento Mientras aguardaba tu llegada, sentía algo diferente en la Tartaro Al parecer han aparecido varias puertas extrañas Donde conducen es estas puertas o si presagian algo bueno o malo Tú sigue y yo misma sabría decirlo Sin embargo, me creo que tú dispones de los medios para averiguarlo Si te arriesgas, puedes que descubras algo inútil Vale Estupendo, confío en vosotros Aquellos que se aventuran a lo desconocido y eligen el riesgo frente a la tranquilidad Pueden lograr grandes cosas Creo que esos retos facilitan el crecimiento Tu valor te conducirá a la mejora muy boca Espero de todos que sigas así Algo extraño está pasando en la Tartaro Debería investigar estas puertas Vale Eh... Vamos Vamos El equipo, el de siempre Vamos 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 Mucho cuidado Vamos 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 Te molabamos antes esto, así rollo fábrica, pero bueno, cosa de las sombras. Resiste, claro, malo, bloqueo. Malari, tanquea todo, a uno eh, son débiles a Burfu, hace fuego, hace viento también eh. Lo bloquea también, disparo y golpe. Vamos a ver. 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 La torrencia La torrencia Lanzamos Pagaso Tío Lanzamos 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 Tito que no se levante ¡Apurao! ¡Cuidado! 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 Vamos a hacer un media, por si acaso. ¡Apurao! 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 Ahora, las batas del Teo Geo. Vale. Si yo me explico que si yo les comento inventará la cosa que llevas aquí para subir al nivel. O si que está acá, me equipa cada persona de arcado. Espero que las personas también ya. ¡Vamos! ¡Hola! Vale, se abre con uno, vale. De 16. Pensé que tenía que abrirla con 16. Lo estoy llameando. Estas son las puertas que dicen. ¿Qué es esto? ¿Quién va a aparecer algo nuevo en esta planta? No es nada importante, pero te avisaré cuando te acerques. Busca la sombra rara. ¿Cuál es esta ahí? Busca la sombra rara todavía. Busca la sombra rara. Es una harta rara. Es muy típico. Estaba de gris. Es muy bien. Es increíble. No encuentro nada aquí. Ah, si me suena un enemigo. Eso no sobran al mar. Aquí hay un escalón. Esta disminución acaba de provocar un temblor. La señal que detecto es similar a la de la entrada. Y la forma también es parecida. ¿Será un portal que lleva a otro sitio? Mejor me va a hacer que echar un vistazo. ¿Qué es lo diferente en esta planta? Este reloj no es como el de la primera planta. Hay un filito delante del reloj. La portada pone manual del gran reloj. Para quienes buscan obtener un poder mayor y por experiencias comunes. Para que ahora en el reloj se necesite una cantidad concreta de fragmentos crepusculares. O sea, haga la venda y las manecillas del reloj. En las doce se podrá usar el gran reloj. Entonces el observador deberá tocar el péndulo mientras piensa en el destinatario del poder del reloj. Último día del mes, actividad verificada. Para que este documento es de diez años, hace diez años. Las manecillas del reloj ya están dándolas de tope. Debería seguir las instrucciones sin pensar en uno de mis compañeros. Si has usado el fragmento crepuscular en la Tartaro, quizá aparezca la puerta o un gran dimensión especial en el gran reloj. El gran reloj otorga mucha experiencia al compañero que quieras. Aunque solo puedes elegir aliados con un nivel inferior al de Winwaka. Cuando mayor sea la diferencia de nivel, mayor será la bonificación. Si usas fragmentos crepusculares, la entrada reaparecerá, así que ya sabes. Sin embargo, los entros del gran reloj desaparecerán si cambias de planta. Así que entra en cuanto las veas. Me doy el compañero para que progrese. Elige dos compañeros. Más. Esto es el nivel que están por debajo. La lada no le salen. Bisuru... Es el nivel que está por debajo. Yukari y Bitsuru. Ahora se carga algo, ¿me imaginas? ¿Eso es todo bien? Os perdí por unos instantes y luego fue como si estuvierais transportado hasta aquí. Es un sitio tan extraño. ¿Qué crees que se me explica en el reloj? Parece que podemos usarlo. Si resulta ser útil y lo más inteligente que podemos hacer, es usarlo. No tienes pinta de ser peligroso y si resulta que es bueno para todos, intentemos atravesar la entrada si vuelve a la travestirse. Disculpad, perdón. Tengo la sensación de que lo que voy a guardar, allí, ¿podrías incluirme en tu equipo? No, lo siento Bitsuru. Pero por aquí no, ¿no? No tenemos que subir a la caja, no. No tienes que tirar la planta de cintura, ¿dónde quieres saltar ahora? A la tira. Al menos salió un aumento de nivel por eso. A ver, seguimos, pero seguimos desde el mismo sitio, ¿no? No asombras ahora. A ver, seguimos en el mismo piso. Vale. Lo hemos hecho bien. A los 72. Vale. De un piso nuevo ya. Está cerrado de que combate. Estos son los jugadores No, por lo que queremos averiguar cuál es el punto, el nivel 26 Es decir, a ver, a ver Tengo que llevármela Tengo que llevármela a Mitsuru para que suba el nivel Si no la llevo no sube ¿Habéis visto como Takeba ha subido el nivel ahora? Pues a Mitsuru me ha dicho llevarme en el equipo Pues jodiendo Tengo que ir con el transporte y meter a Mitsuru Tengo que ir con el transporte, volver allí Hostia, las parejas listas Tengo que ir con la ley A ver ¿Puedes? Puedo ¿Por favor? ¿Puedes? ¡Yo! ¡H تنة indeed! ... ¡es verdad! ¡Helme! Vale, no es débil, ¿sí? Muy malo, trono. Y por qué hay Junpei. No hay nada que destaque en esta planta. Ahí está la mano. Vale, vamos a checar a fuego. Qué débil, dame nada. Que sean todos igual, por favor. Vale. Que sean todos. Se va a salir a vivir. Ojalá vivirá la oscuridad. Vale, os hemos decidido? En este construcción... ¿Viste alguna cosa? Que se tenga la plaza mas. Dime que no se vea, no se vea. ¡Lego a la caja! ¡Seguete! ¿Vale? ¿Para aquí? ¿Vale? 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 ¿Dónde está? ¡Joder! ¿En serio? ¡Uff! ¡Uff! ¡Seguete! ¡Muy bien! Ah, se lo escape, tío. No. Ya está rico. Pérula. Bloque. Ah, tío. ¿Un turno solo? Estoy muy contento, tío. Debe ser decepción. Joder. Te lío, ¿no, tío? ¿Qué está pasando? Vamos para el revés. Hay un enemigo padrón en una de las siguientes plantas. Vayamos conmigo. Un cosplay molado, ¿eh? Hay otro. Hostia, los carajos. Cuidado. ¿Quién ha hecho esto? Buzera de volver. ¿Quién le va a hacer? Esa es buena. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Todo bien! Muy bien, está que va. Hola. Esa es lo que pasa, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Vamos! ¿Esa vida de Ryo? A mi empezado de estar muy bien. ¿Esa sobra? ¿De verdad ya está acostumbrado? ¡Vamos! ¡Vamos! La pareja ésta era juego. Los del medio no tengo ni idea. Y al otro no hemos visto cuál era la realidad. ¡Vamos! ¡Esta es la verdad! ¡Huera! 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 ¡Woohoo! ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué vídeo ha alcanzado! ¡Vamos al Gur! ¡Qué vídeo no se ha alcanzado! ¡Hostia! ¡Vas a estar agajote! ¡No resistían, creo! ¡Y dejo pillado a uno al menos! ¡Vadio! ¡Ahora tengo que tener una...! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No se ha caído! ¡Es un gran enemigo! ¡Vamos! ¡Esto es todo el enemigo! ¡Vamos! ¡No se ha caído! ¡Vamos! ¡No se ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es todo el enemigo! ¡Aguen! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Ambra de abrazar! ¡Ambra de abrazar! Vamos a coger más Bueno, la verdad es que mejoraría la otra A ver qué gracia Están intentando ¿Era qué biótico? ¿Era esto? Pero no he visto la lluvia antes ¡Vamos! Ah, no se me ayuda Bueno, en el piso de arriba hay un enemigo fuerte, ¿no? Hay Shadow A punto de darme él, ¿eh? El otro que era este Joder ¿Pero qué será ese? Joder Lo mismo Aquí es... ¡Persona! ¡No! ¡Persona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay que curar ya, ¿eh? ¿Para qué va? No hay que curar ya, no hay que curar ya. Guau. Cuidado. Cuidado que la única que tiene Buku es... Bueno, pero aquí hay Skid, pero a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 la confusión es esa si la confusión es esa no es una confusión no es hasta que más no la ha hecho este sale bien, ya está no falla ningún buce si a ver si el punto de espíritu da bien joder que pelea no era enemigo que no es ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! 77 todos Voy a aprender, reanima al aliado 50 ¡Ah! 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 No... A ver... ¡Ah! Siempre me ha pasado lo mismo eh! Discuente. No... No... ... No... No... ... No... No... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volver! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Neko Shogun, este es el nuevo, con GranPixi, con Mokoi. Resultado, Neko Shogun, 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 con Mokoi. Nivel 28. Gami ha creado a darme del mar de las almas. Resultado, Neko Shogun, con Mokoi. Pero podré usarlo, nivel 27. Niki Mitama. este es el que hemos hecho ahora este es el resultado dos cositas este el de caja más fuerte vale, hacemos uno más nada o no mi frase que hay que mirarlo bien este golpe es muy leve, leve, leve asalto leve después de la reacción lo vamos a coger la cuaja ya lo tenemos lo que es algo diferente vale voy a salir más fuerte voy a dar bajada que causó muerte y trató de la luz de un enemigo joder, exclusión de todos los enemigos joder, golpe, con tu entusión de alerta a todos los enemigos Golpe veloz Venga va ¿Ya? Joder No, ahí se dice Vaya día De tártaro Intensito, intensito No sé cómo hacerlo de Fuka que ha dicho Digo antes en los combates Déjalo por hoy Antes de los combates hacerlo de su habilidad Hay que mirarlo 19 de julio Y comienza el descanso de exámenes Ya casi empieza el programa de teletienda Ahora que lo pienso, las hortencias que planteé en la azotea Ya se podrán reconectar Y de echarles un ojo Vale, tenemos un mensaje de Maya Y el señal este Espera, si te voy a dibujernos para decir que quiere ver a Winwaka Vamos a las hortalizas Me voy a ayudar yo Ahí con esto ¿Puedo poner más maceteros? Así compañero, subimos algo No, no me jodan No, no me jodan No me jodan No me jodan Hay nadie, no? Es cuando hay más de uno Y al poli no hemos ido a hablar El dinero de la oficinista se apreció, lo entendí muy bien lo que me estaba contando Pero fuisteis vosotros los que lo salvaste, que no pueden acertar regalos, así que tomáos algo por esto No hay más, el otro día encontré a una chica desaparecida, intenté interrogarla pero si sus propuestas eran un sinsentido Dijo que unos críos le habían salvado el ataque de una cosa negra, le dejó una recompensa así que te la daré No puedo ofrecerte mucho, pero encontrarás lo que necesitas La tizuna esta es mejor que la que tenemos Es que es así, eh También se nota No puedo ofrecerte No puedo ofrecerte No puedo escrib最後 cualquier cosa la vida tampoco no se la disco esta, a ver si esta el hombre mayor no, no he mejorado el vínculo pero vamos a bajar total para estar rotando vueltas lunes 20 hoy empieza el viaje a Yakushima, durará cuatro días y tres noches tengo que prepararme oh oh ya 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 No, no, no. Por favor, vamos a ir, pero no lo tengo. ¡Nara, yo también iré. No hay un秒 de ver si no es muy bien. ¡Un mío! ¡Nos hay足os en el que se perdióigo el imaginario! ¡Hasta se perdió la seguridad! No hay un poco de agua. No hay un poco de agua. No hay un poco de agua. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El agua es muy bien. ¡Egú! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, llegaste! Sí, no hay un poco de agua. ¡No hay un poco de agua en el sofá! ¿Cómo? ¡Todo el agua en el día! ¡Echo! ¡Escala! ¡No hay un poco de agua en el día! ¡Es muy duro! ¡No hay un poco de agua! ¡¿Qué es eso? ¿Qué? Juega,選手, ha sido muy fuerte! Creo que está trabajando en el poder de la lucha que le pide su Abbacidad. ¿V? ¿Tara, sal? ¿V a hacer ese lugar en la que me diga? ¡Oto! Ahora se viene Fuuka,選手. Apenas... De forma que no hice los amigos? ¿Qué? ¡No! ¡Eso Candy también le dice como una trompa! ¿De fútbol sonuk yayos que quiero en trades por ejemplo... ¿Qué? ¡Oh! ¡Kiri Joao, pero muy bonito! ¡Eres genial! ¡Solid y muy bonito! ¡Nos... ¡No! ¡No es bueno! ¡Suscríbete! ¿Me voy a hacer esto? ¡Nos vemos en Beethoven! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, eso es todo! No se quita la camiseta del otro Va con el slip y no se quita la camiseta Oh Vigilandar ¿Es sanada? Hasta el final ¿Es sanada? Vale Ahí está la camiseta Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces En esta parte y en el siguiente estaremos de vacaciones de verano Este 20 de julio Espero os ha gustado este video, sabéis darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!